Hoy recordaba con Rafael y hablábamos de esa década progresista que vivió América Latina, que lo tuvo a Rafael Correa en Ecuador, a Michelle Bachelet en Chile, a Néstor y a Cristina en Argentina, a Tabaré y a Pepe Mujica en Uruguay, a Lula en Brasil, Evo, Evo en Bolivia. En ese tiempo, toda América Latina entró en un ritmo de progreso muy grande, todos los países crecieron y el mayor crecimiento fue que la sociedad se igualó, porque todos los gobiernos trabajaron para igualar a la sociedad. Esos años lamentablemente terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente. Los tres más afectados fueron Rafael Correa en Ecuador, su vicepresidente, mejor dicho, el actual vicepresidente, hoy apresado por el presidente, Lula y Cristina Kirchner. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente y solo la salvaron, yo digo siempre dos cosas. No pudieron avanzar porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo la erigió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo. Son todas cosas que hicieron que con Cristina no pudieran.